Bueno, sí, este es un barrio histórico que luchó mucho por tener el pavimento definitivo, ya estamos con el 50%, son 72 cuadras, una inversión de más de 100 millones de pesos y la verdad que recorriendo las obras, que son muy inconvenientes mientras se están haciendo, pero transforman el barrio, eliminan la zanja y por supuesto le dan una mucha mejor calidad de vida a los vecinos. Recorriendo y comprometiéndonos a seguir con este plan de obra en toda la ciudad. Así es, son recursos municipales, sí tiene muchas obras hidráulicas justamente para que cuando llueve no tengan más inconvenientes, se ha atrasado porque hay algunos temas técnicos que han ido encontrando, hubo que hacer otros, algunos cambios por el gas, las cloacas, pero la verdad que el barrio va a quedar hermoso, va a valer la pena cuando terminemos venir a inaugurarlo junto a los vecinos y haber cumplido con una vieja lucha y un viejo compromiso de este barrio.